Vamos a centrarnos hoy un poco en el factor mamario. Y les digo que los hombres también tenemos mamas porque ¿qué piensan ustedes que hay debajo de esos pezones que tienen ustedes en mitad del tórax? ¿Qué hay? ¿Solo van pintados? ¿Es un tatuaje? No, no, debajo hay una mama. Lo que pasa es que hay una mama atrófica porque no ha tenido el caldo hormonal suficiente para desarrollarse. Cosa que sí ha pasado en la mujer y por eso las mamas de las mujeres son mucho más voluminosas. Y de hecho son más voluminosas no por la grasa que tengan, que la de los varones también tienen grasa. Hay varones que parece que tienen mamas porque están pasados de peso o están tomando medicación que les provoca una patología que es la ginecomastia, es decir, que les aparezcan esas mamas. En el caso de la mujer, más menos grandes todo el mundo las tiene. Hay veces que tienen dos solo, la mayor parte de las verdes, y hay veces que tienen cuatro, seis, que es lo que se llama mama supernumeraria. ¿Y por qué las tienen? Pues porque todos los mamíferos, es decir, los mamíferos, los animales que dan de mamar a su descendencia, la mama es el órgano de la lactancia. Siempre les digo lo mismo, siempre me acusan de retrógrado. Me da igual, esto es biología. Señores, la mama es el órgano de la lactancia. Su función principal es dar de mamar al bebé. Por lo tanto, su función principal no es estar tersa y que mire para el norte. No es tener un canalillo fantástico que me saquen fotos y quede aquello perfecto. Eso es secundario. El carácter sexual secundario es una función verbigracia secundaria. Es como si los ojos, que quedan más guapos con lentillas azules, las lentillas azules hicieran que no viéramos ni torta y fuéramos por la calle dándonos bofetadas. Eso sí, el ojo iba a estar guapísimo azul, pero no veríamos nada. Con las mamás pasa lo mismo. Función principal, lactar. Que no quieren lactar o que no pueden lactar, no hay problema. ¿Y por qué funcionan como órgano de la lactancia? Pues por su estructura interna. Vengan para acá, vamos a pintar la pizarra para que vean ustedes que están específicamente y perfectamente diseñadas para dar de mamar. No tiene más. Luego ya juntarlas más o menos con el wonderura o el nadabra es una cuestión estética. Pero lo principal es la función biológica. Verbigracia. Nosotros pintamos una mama, pintamos la aureola. La areola, qué aureola. Esto no es como los santos, es areola y el pezón. Areola, que es la zona pigmentada. La idea es, el pezón es el trozo de carne que el bebé va a chupar y del que va a tirar. Por lo tanto, tiene su diseño. Y su diseño es donde convergen todos los conductos que lleva en la leche. Es decir, la mama es mucho más ancha por detrás que por delante, precisamente para que le quepa en la boca al niño. Y estos conductillos, y no voy a pintar más porque luego volveré a pintar todos los lobulillos, estos conductillos no son así. Es decir, no sean simplemente carreteras. No, no. Están mejor diseñados. Son así. Tienen abultamientos porque tienen función de reservorio. Es decir, aquí acumulan leche. Y esa leche que acumulan es para que el niño, en cuanto empiece a chupar, ya tenga leche. De hecho, el reflejo de la lactancia de las mujeres que están dando de mamar al niño y le oyen llorar, si no le ponen al pecho rápido, manchan el sujetador. ¿Por qué? Porque esta leche se vierte. Y claro, ustedes dirán, ahí va, eso no lo entendí. Porque si está el bebé mamando, claro, hace efecto de succión. Y si no está el bebé mamando, ¿quién succiona? Nadie. ¿Por qué estas estructuras tienen musculitos por aquí? Bueno, no son musculitos, son células musculares. Esas células musculares que exprimen estos depósitos y hacen que se vierta. A partir de ahí ya el niño nota que le llega la leche y empieza a succionar. Es así de fácil. Es como el mecanismo de una boina, pero en sección mamas. Esos son los conductos finales. Ahí no hay más cera que la que arde. El resto de la cera viene por aquí, por toda la parte productora. Es decir, la estructura productora de la leche. El calostro, el inicio de la lactancia y luego la leche madura normal. Vamos a pegar el salto y vamos a saltar por aquí para que vean que la parte de los lobulillos es distinta que la de los conductos. La parte de los lobulillos son lobulillos así. Están muy especializados y lógicamente tienen sus células especializadas. ¿Y en qué estarán especializados? En este caso en producir la leche. Y tienen que tener la misma estructura que muchas estructuras, por ejemplo, el alveolo que hemos visto. O los folículos tiroideos que los vimos el miércoles. Entonces, la idea es, nosotros tenemos la sangre de mami por aquí, que es nuestra fuente de nutrientes, nuestra fuente de materia prima para que estas células, por arte de virle y virloque, ya produzcan la leche. Vamos a ampliar un poco más. Hoy tengo yo la rueda de la ampliación disparada. Vamos a ampliar la célula. Nosotros tenemos la célula y la vecina de al lado. Esto no son las muelas, son las células del lobulillo mamario. Esto sería la luz. Y aquí tenemos el núcleo un poco así arrumbado porque tampoco tiene mucho sentido. La idea es que la materia prima, en este caso los azúcares, le viene de la sangre de abajo. Y la célula lo que hace es hacer vacuolas, es decir, globos de leche, que van uniéndose, dicho finalmente, coalesciendo, y al final se vierten a la luz. ¿Para eso eso? Es decir, esta es la base, esa célula es la base de la lactancia y es la base de que exista la mama. Luego sí, luego claro, luego tenemos todo el aparato de sostén. ¡Ay madre, me fui ya de pizarra! La idea es, si nosotros tenemos la mama aquí y la pared torácica por aquí, con sus costillinas y con su músculo pectoral, que son fijas, luego tenemos por aquí la glándula, luego sí, luego tenemos los ligamentos de Cooper, que van hasta la parte del pezón y que son como el puente del embalse de barrios de luna. Arbotantes, ligamentosos, ¿para qué? Para que la mama mayormente mire para adelante. Claro, problema, si aumenta de tamaño la mama, tira de los ligamentos de Cooper, los da de sí y cuando deshincha después de la lactancia, la mama se queda para abajo. Ya, sí, es un inconveniente estético, pero acuérdense, les dejo aquí con las mamas evolucionando. La idea es, que no es estética, señores, que es lactancia, que es función natural y que la lactancia natural es muy buena para usted como mujer y es muy buena para el bebé desde el punto de vista de la salud. Por lo tanto, es una decisión que no tiene ninguna pérdida, señores. Entre canalillo o bebé sano, me parece a mí que no tiene decisión ninguna. Aquí tiene otros vídeos relacionados con este tema. Si quieres recibir aviso cuando aparezcan nuevos vídeos, suscríbase al canal y active la campana.